Nuestro show en Ciudad de México, en House of Vans Estamos muy agradecidos a toda la gente que vino Esperamos que sea un show Memorable La zapa, le quedaron bien a Dani la zapa? A Dani no se, pero a mi mirá Soy un premio de tu lado Y una noche pasada y cada vez Hace tiempo tengo el mismo sueño Solo quiero Tu fecha de mi Dos a dos salió Olé, olé, olé Linces, linces Acá en House of Vans, la verdad que significa un montón para nosotros Porque desde que llegamos a México Fue uno de los lugares que empezamos a venir a ver bandas Y a escuchar con acceso gratuito Y que se armaba movida Así que la verdad que estamos muy felices Sentimos que es un espacio que tiene mucha cultura adentro Y que dé oportunidad y lugares a las bandas Es algo muy copado la verdad Y es la primera vez que vengo a un concierto en toda mi vida Me invitó mi hermana Y bueno, les chicas dieron un espectáculo inolvidable Me encantó Lo más seguro es que vaya, llegue y lo sigue De follow en Spotify Recuerda el juego de Mario Bros It's me, Mario Porque me puedo pasar como si fuera mi casa loco con los linces Saca con los linces No, esta canción que sigue se llama No estoy acá No estoy acá No sé qué sé Qué voy a hacer Todo esto que estoy subiendo Bueno, somos linces Nos encuentran como linces Como los animales Pero en vez de linces con X Linces Y un bajo Porque linces solo no estaba disponible Se vuelva importante para mí Y si quieren mi canción Para romperme el corazón Solo espero no sea así ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a empezar a salir con un árbol ¿Cómo fue que te hiciste cardera de linces? Pues lo hice Pensé en que sería algo cool para ellos Que apenas están pues empezando con todo esto Y pues lo dibujé ahí Lo dibujaste, me salió muy parecido Faste el maquillaje y te sentí como yo Ah, sí Traté de hacer igual que el álbum Así que se están del corazón roto Y tienen ganas de bailar Y bailes en rato Hacemos un poco que las letras tristes Estén con música un poco más energética Como para que haya Hay una convivencia entre la melancolía Y querer bailar Quiero que todo este fuego Se lleve lo que yo siento Esta casa no es mi casa Dejo lagas en mi espalda Estamos acá con la gente de LGBT+, Mobile Así que esperamos que disfruten mucho nuestro show Que puedan escuchar nuestra música Compren los chips Que todo lo que quieran Muchas gracias por todo el apoyo a LGBT+, Mobile Playera incluye fotos Llévate la playera firmada por Vinces Y que estos lugares seguro nos den espacio a poder estar y ayudarlos Creo que es fundamental Si tienen amigos y dancitan esas cosas A ver, pues llévanlos Disfrútenlas Sean libres Sean como quieran Y disfruten de la música Yo tengo una vida Que me da más flores Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Estuvo buenísimo ¡Buenísimo, buenísimo! El performance de 3.10 ¿Te viniste de Zalapa? Hermoso, desde Jalapa ¿Dónde se viene, Luqui? Bueno, de Jalapa ¿Dónde se viene acá? La más lejos que yo de tu casa ¡Jalapa! Desde Jalapa, nada más para ver este par de hermosos La teoría es que Tato y yo estuvimos en las pirámides Y desde que estamos acá comiendo de todo la comida mexicana Nunca nos pasó nada Pero Dani no estuvo en las pirámides Entonces creemos que es Moctezuma ejerciendo su poder sobre Dani Así que bueno La tiene conmigo, guachos Hace como 5 años la tiene conmigo Receta, familia de médicos